¿Qué onda cracks? Bienvenidos, aquí estamos otra vez en COD MOBILE y en una nueva ruleta, Dios mío, ¿por qué más en esto? Pero bueno, aquí tenemos la skin que está bastante bien, tenemos una nueva arma que se llama NA45 o 95, ya no me acuerdo, pero es un nuevo francotirador, vamos a ver si mañana lo traemos al canal para ver cómo funciona. Pero bueno, aquí lo tenemos, la nueva ruleta llamada Sorteo Rosa Espinosa, este francotirador está bastante bonito, está genial, no manches, what the fuck. Y bueno cracks, aquí tenemos también una tarjeta de visita, que está más o menos, este gesto que se llama trucos con cuchillos, que bueno ahí está el personaje moviendo los cuchillos, venga, 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 muy bien, muy bien. Tenemos esta pistolita, bastante bien, tenemos el paracaídas, que en lo personal me gusta, me gusta bastante cómo es que se ve este paracaídas. Tenemos el hacha, con el camuflaje rojo, tenemos la Razorback con el Wicked Whisper, que es el camuflaje, está bastante bonito. El traje aéreo Wicked Whisper, también tenemos el amuleto sin piel, que son unos huesitos. La skin del Ruin Bond Warrior, y ya está, ¿no? Vamos a tirarle tres veces, a ver qué nos toca cracks, a ver, vamos a ver, yo quisiera paracaídas, la verdad. ¡Ay, demonios! Bueno, ahí tenemos el amuleto, que casi no uso. También me gustaría la Razorback, pero vamos a ver qué tal, ¿no? A ver, segundo tiro, vamos a ver qué nos toca. A ver, a ver, a ver, la suerte, la suerte, la suerte. ¡Ay, otra vez la hacha! La hacha, mi primera hacha legendaria, o sea, excepcional. Último tiro cracks, vamos a ver qué me toca, le damos comprar, y a ver, a ver, a ver, ¡ay! ¡El gesto! ¡Dios! Yo quería la Razorback o el paracaídas, pero bueno, ya ni modo, aquí me dices en los comentarios qué te tocó a ti. Yo voy a seguir haciendo videos, nos vemos en la próxima. Espero que te haya gustado este video y la ruleta también, y nos vemos en la próxima. ¡Bye, bye!